Radio Cristo Rey Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida, los sacramentos y la sociedad, porque los detalles hablan mucho de ti. Quédate con nosotros, esto es Vida, Sacramentos y Sociedad. Vida, Sacramentos y Sociedad. Iniciamos. Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles en este programa Vida, Sacramentos y Sociedad. Muchas gracias por recibirnos, por escucharnos, por atender a estos temas que me parecen importantes, acerca del comportamiento, de los requisitos, acerca del modo de llevar a cabo los sacramentos, su celebración y cumplir con esta obligación tan importante, por ejemplo, respecto a los padres de familia, pero también respecto a la iglesia. En nuestra sociedad católica, siempre el bautismo implica, pues, un verdadero y profundo compromiso, de parte, tanto de los padres que los engendran, a los niños, como también de la iglesia que es madre, y que tienen la obligación de, también de comprometerse a educarlos, de llamarlos a la formación cristiana católica, y apoyar a los padres en esta gravísima obligación, ¿verdad? En nuestro mundo, pues, en nuestros tiempos, bautizar a un niño, bautizar a un adulto, sí implica una gran esperanza de que, dado por la preparación, una auténtica y verdadera preparación, por una confección correcta y adecuada de los sacramentos, especialmente del bautismo, la esperanza de que tengamos más compromiso cristiano, más fidelidad, más perseverancia en la vida de santidad. Poner mucho cuidado en la preparación, en el recibimiento, la recepción, la celebración de este sacramento, pues, implica o es un verdadero compromiso pastoral de la iglesia, que a todos nos involucra. Sabemos nosotros que hay muchas cosas, muchos compromisos pastorales que tenemos en atención a los fieles, pero, sin duda, que este es medular, porque es la puerta para la vida de la gracia, y tener el debido cuidado, tanto respecto a los padres, que engendran a sus hijos para prepararlos y disponerlos a una recepción del bautismo de sus hijos con una profunda conciencia del compromiso cristiano, del testimonio de vida en estos tiempos, como también por parte de los adultos. Hemos comentado, pues, respecto a los adultos, que eso implica un compromiso muy grande. Nuestras estructuras pastorales, sin duda lo saben, quienes trabajamos en todo esto, sabemos el reto tan grande que tiene para nosotros, o es para nosotros esto. Y hay que reconocerlo, que a nivel de nuestras diócesis en México, aún cuando seamos mayoría católicos, ya empieza a haber mucha, mucha gente, muchos jóvenes que llegan, pues, a la edad adulta sin bautizarse, y que más o menos con alguna frecuencia piden el bautismo, y como estamos acostumbrados quizá en nuestras estructuras, en nuestros procesos pastorales, a que a los niños es a quienes se les bautiza, no tenemos a veces una preparación y una disposición pastoral o organización pastoral para bautizar a los adultos. Esto hay que reconocerlo, hay que decirlo, que aunque los párrocos y los sacerdotes en general estamos preparados como para formar a un adulto, sin embargo, ya en el auxilio con los laicos, contamos a veces con pocos laicos preparados, que verdaderamente podamos nosotros encomendarles esta tarea, ¿verdad? Así, bueno, pues es algo difícil, es algo retante para nosotros, a lo cual, por supuesto, no debemos renunciar, sino enfrentarlo, y cada vez más organizarnos mejor, ¿verdad? Decía, porque la puerta de la gracia de la vida divina, como es el bautismo, mucho dependerá, perdón, mucho dependerá de su preparación, de su confección, de su celebración, para que dé mucho fruto espiritual en aquellos que son bautizados, tanto tratándose de los niños, como tratándose de los adultos, ¿verdad? Bueno, entonces, habíamos comentado del bautismo, tanto de los adultos como de los niños, y concluíamos en el programa pasado, acerca de que cuando se trata del bautismo de los niños, entonces quienes deben de ser ilustrados en la doctrina cristiana, para que la recuerden, para que la profundicen, son los papás, y también los padrinos, y así por eso se confeccionan unas pláticas pre-bautismales en las parroquias. Hoy, en general, se tienen tres pláticas a la semana, de manera que son invitados, pues, estas personas, a concientizarse a través de las pláticas, de un compromiso serio, profundo, permanente, acerca de lo que va a significar bautizar a un hijo, o tener un ahijado, ¿verdad? Esto es muy, muy interesante, ya trataremos más sobre las exigencias de que competen a los padrinos, pero en general diremos que papás y padrinos deben prepararse, deben ser instruidos. Y decía, pues, a través de unas, por lo menos, tres pláticas. Aquí, esto hay que recordarlo, que a veces en el ambiente en general, como ya lo decía yo, a propósito de los aspectos generales de los sacramentos, se tiende mucho a evadir, ¿verdad? Evadir esto, no participar, no querer ir a estas pláticas. Pero yo pienso que, realizadas con mucha conciencia, recibidas también por personas preparadas, en realidad son unas pláticas que nos dejan, y yo pienso que a la mayoría, un buen sabor. O sea, se concientiza uno de cosas que hace tiempo, que ya están empolvadas. Yo mismo, para mi vida cristiana, me acuerdo de muchas obligaciones que yo tengo como bautizado. Entonces, me refrescan un poquito la memoria y la conciencia de mi verdadero ser cristiano. Y así, no solamente el niño sale ganando, sino también yo mismo, ¿verdad? Entonces, decíamos, pues, esta es la parte importante que nos señalan las normas de la iglesia respecto a papás y padrinos. Nuestra sociedad, por lo tanto, tiende a seguir bautizando a los niños desde pequeños. Y es como una invitación en general, como vamos a ver enseguida, de que tendamos lo más que se pueda a que sigamos bautizando a los niños o a quienes nacen pronto y no dejarlo para después, ¿verdad? No dejarlo para después, porque también eso ya implica como una disgregación o un descuido, digamos, en nuestras obligaciones como padres de familia, como sacerdotes, como iglesia, ¿verdad? Bueno, algunos aspectos más iremos tratando acerca de la misma celebración del bautismo. También nos preguntamos, ¿cuál es el nombre que se le debe poner a un niño cuando se le bautiza? A veces la gente discute mucho en esto. Hay casos en los que el mismo párroco llega a negarse, a poner cierto nombre al niño y entonces se dan ciertos conflictos en el momento de la celebración o en el momento en que se presentan a la notaría para dar el nombre del niño, ¿verdad? Y esto, entonces, pues ha llegado a ser motivo de grande polémica o grande discusión, a veces hasta problemas y hasta retirarse mejor y no querer bautizar a aquel niño o andar buscando una parroquia y otra para que sí me le pongan este nombre. ¿Qué hay que decir de esto? Bueno, en la ley de la iglesia se señala, así de sencillo, debe ser un nombre no ajeno a la doctrina cristiana, ¿verdad? Un nombre no ajeno a la doctrina cristiana. Esta es la parte importante, ¿verdad? No ajeno al sentir cristiano. ¿Cuál es el sentir cristiano? El sentir cristiano es el amor, las virtudes, las bienaventuranzas. El sentir cristiano son los mandamientos divinos. El sentir cristiano es el amor a Dios, el amor al prójimo. El sentir cristiano es la caridad, ¿verdad? El sentir cristiano es especialmente pues todo lo que implica la salvación misma y la participación en el misterio de nuestra salvación. El sentir cristiano entonces es como por decir el aprecio que nosotros tenemos por nuestra fe. El aprecio que tenemos por los santos, aquellos que han vivido en esta vida y han llegado a grados grandes de santidad y que son un ejemplo para nosotros. Entonces, así, el sentir cristiano es tomar, por ejemplo, a personas santas, personas de un gran valor para la fe. De modo que el sentir cristiano, la costumbre cristiana es el aprecio que nosotros le tengamos a los santos, a la Santísima Virgen, a nuestro Señor Jesucristo, al Padre Celestial, al Espíritu Santo y así a la gran cantidad de santos que existen en la iglesia. e igual el aprecio que tenemos, como ya les decía, sobre los valores cristianos. De modo que por eso el nombre que se le ha de poner a los niños debe ser un nombre no ajeno a ese sentir. ¿Qué pasa si es un nombre ajeno a este sentir? Y entonces habrá que analizar qué tan ajeno es o qué tan contrario es al sentir cristiano. Por tanto, el nombre, si lo decimos de manera positiva, será un nombre acorde al sentir cristiano. ¿Verdad? Un nombre que tome el sentir cristiano. Ya lo mencioné, entonces es el ejemplo de los santos, los valores cristianos, las virtudes, etcétera, etcétera. Y por eso ya en la tradición cristiana acostumbramos a poner los nombres de los santos. y así se acostumbra a que el santo pues será el santo de devoción por ejemplo de los padres, aprecian mucho a un santo y le ponen ese nombre. Aprecian mucho el santo patrono de la parroquia, aprecian mucho, en fin, cualquiera de los santos o los nombres de la Santísima Virgen María de nuestro Señor Jesucristo en algunos nombres especiales. Y así esa es una costumbre en general. Algunos otros nombres que vamos a decir no son estrictamente cristianos pero tampoco son ajenos al sentir cristiano como les decía los valores pueden también ponerse esos nombres. Por ejemplo si hablamos ya de los santos de los santos pues cualquier nombre de los santos. Hay personas mayores que platican que antes se ponía el nombre del día en que caían y eso era muy bueno o sea si hoy es día de San Atanasio pues a este niño hay que ponerle ese nombre Atanasio si hoy es día de San Pedro a la niña hay que ponerle Petra o Pedro con el tiempo entonces pues ya la gente que crecía sentían que era motivo de bullying o no les gustaba ese nombre y poco a poco se fue también perdiendo esa costumbre hasta poner otro nombre o sea no el nombre en el que caía por lo extraño o como que sonaba un nombre muy extraño como que acabo de mencionar Atanasio fue un gran santo lleno de virtudes en fin sin embargo no gustaba ese nombre y se ponía otro nombre entonces no repugnaba mucho porque finalmente se trataba de poner un nombre cristiano de otro santo también de la devoción de la familia o de la devoción de los padres hasta ahí estamos bien verdad no hay problema pero hay otros nombres que no son ajenos al sentir cristiano por ejemplo el nombre de una flor violeta este o la misma flor y así cosas cosas de vegetales o así que no repugnan que son nombres dignos por ejemplo maría flor y entonces no hay problema porque la palabra flor pues tiene tiene significado no tanto humano como puede ser también cristiano no y así así como encontramos ahorita mencioné flor o violeta son hombres que gustan que no repugnan que no van contra el sentir cristiano que incluso si buscamos su significado en el diccionario pueden tener algún significado interesante acorde a los valores cristianos a los valores humanos por tanto qué es lo que repugnaría qué es lo que sería ajeno al sentir cristiano y ahí lo que es ajeno al sentir cristiano sería entonces lo que no promueve valores de solidaridad amor paciencia aceptación resignación todo lo que implica pues en la vida cristiana lo que vale entonces estas cosas que serían ajenas vamos serían por ejemplo si hablamos de nombres de otras religiones por ejemplo nombres de otras religiones nombres de otros personajes a lo mejor importantes en otras religiones ya serían distintos del sentir cristiano ajenos por ejemplo ponerle un niño confucio entonces ahí de pronto pues el padre o la iglesia tolera confucio pues no es tampoco un nombre tampoco despreciable ni mucho menos porque aun cuando se trata de otra religión tampoco es un nombre malo verdad confucio bueno sin embargo no es del sentir cristiano y a veces si algún papá insistirá que quiere poner ese nombre pues podría quizá tolerarse verdad no es el sentir cristiano pero tampoco se trata de una persona que hizo mucho mal a la humanidad por ejemplo al contrario es un fundador de una religión tenía muy buenos pensamientos muy buenas ideas etcétera volvemos en un momento aquí nos vemos enseguida hacemos una pausa y continuamos con más de vida sacramentos y sociedad mira cómo se aman así como los primeros cristianos que se diga eso de nosotros conoce más sobre la vocación a la vida consagrada y sobre todas las congregaciones religiosas que hay en nuestra arquidiócesis de león sabes que son los votos religiosos y la vida en comunidad entérate aquí qué son y cómo se viven en nuestro programa coinonía síguenos todos los lunes en punto de la una de la tarde aquí por radio cristo rey porque la radio evangeliza tus sentidos la novela son letras al viento el cuento son letras al viento en ese momento el cuervo estaba picoteando el queso que había puesto en la rama la ciencia son letras al viento la poesía son letras al viento no escucho mi voz solo un eco en el horizonte son letras al viento que alcanzamos para ti y te las mostramos de las manos de sus autores de las editoriales y de los propios lectores todos los sábados a la una de la tarde claro por radio cristo rey hey tú quieres descubrir cosas nuevas de la música en cristo sintonizanos todos los sábados en punto de las 10 de la mañana en tono de fa solo por radio cristo rey porque la radio evangeliza tus sentidos ya regresamos con más de vida sacramentos y sociedad ya regresamos con continuamos aquí nos hacen unas preguntas muy interesantes perdón dice que hacer en caso de que un bebé esté en peligro de muerte qué hacer si un bebé está en peligro de muerte claro cuando una persona un niño está en peligro de muerte se le debe bautizar inmediatamente no debemos demorar no debemos esperar cualquier cosa que se tenga que hacer para lograr que se bautice hay que hacerlo y esa sería la demora tengo que ir acá tengo que ir a hacer una cosa u otra traer este material traer esta otra cosa tenemos que utilizar el tiempo más reducido posible pero inmediatamente bautizarlo pero esto de ir por los padrinos o que cuanto antes se debe bautizar de tal manera que se tenga listo el nombre ya se sabe quienes podrían haber sido los padrinos ellos van a ser los padrinos sin duda aunque no estén presentes así que cuanto antes debe de hacerse se dice la ley de la iglesia sin demora sin tardarse y así por eso sucede en estos casos cuando hay peligro de muerte que las mismas enfermeras si el niño ya está en la clínica o en algún lugar donde se en el lugar donde ha habido el parto y está está considerado pues grave el niño entonces hay enfermeras que llegan a tener instrucciones de bautizar al niño aun cuando no se tenga el nombre que los padres tienen pueden bautizarle con el nombre de José o de María de todas formas Dios nuestro Señor él puede ayudar a la iglesia para que se cambie el nombre o se ponga otro si es que el niño vive se supera el peligro de muerte pero aquí lo importante es que se bautice que si tenga un nombre pues al menos el de José o el de María de modo que ahí la enfermera nos hará el favor de que precisamente por eso porque ya no hay tiempo ni siquiera de decírselo a los padres ya no hay tiempo ni siquiera de buscar a la madre o al padre o algún familiar porque el niño en este momento se está muriendo entonces ahí es una cosa tan urgente y que bueno que tienen mucha caridad muchas enfermeras que hacen esto ya después las cosas se arreglan finalmente si murió el niño claro que murió bautizado y bendito sea Dios paz al cielo pero si hay un poquitito de tiempo está el niño en peligro de muerte pero más o menos estable hay que conseguir lo cuanto antes las cosas avisarles a los papás que ellos mismos si es posible busquen un sacerdote que pueda asistir e ir a bautizarlo pero si se encuentran con que es difícil o incluso les han dicho que ya no hay tiempo pues entonces ni siquiera un sacerdote por eso la respuesta más correcta es como es sin demora lo que se debe hacer es ya sea la misma enfermera darle permiso de que ella lo haga o el papá o la mamá bueno la mamá puede ser que esté muy grave o esté enferma esté pues en estado puede ser cualquier persona se llega a decir que incluso aun cuando sea una persona que no tenga la fe católica o que no tenga la fe cristiana pero que tenga la intención de lo que produce el bautismo que es agregar e incorporar a esta persona a la iglesia que sea hijo de Dios y por tanto que sea regenerado si a esta persona dice yo en mi intención que tengo como ministro en este momento de este bautismo aunque no soy ni católico ni cristiano ni nada pero tengo la intención que tienen los católicos al bautizar a esta persona así como ellos tienen sus sacerdotes y sus obispos ellos lo que piensen ellos y las intenciones que ellos tengan yo la tengo ahora al bautizar este niño va a ser un bautismo perfectamente válido aplicando el agua como se bautiza pues con la sola agua se dice el puro nombre José yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo se agregan esas y José yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y hay que animarse yo me he fijado a veces hay personas que tienen miedo a hacer esto y creen que va a ser inválido no, no la iglesia lo permite incluso lo manda que debe ser sin demora y ahí el ministro puede ser cualquier persona como lo acabo de decir ya aquello de los padrinos y otras cosas ya se verá después pero aquí lo importante es el hecho de derramar agua el niño está muy enfermo tendrá que hacer una agüita calientita incluso sin bendecir porque la persona que va a bautizar pues no no puede bendecir el agua no es ministro no es sacerdote no es diácono pero con esa agua pura calientita utiliza una gasa utiliza algún instrumento para aplicarle tres veces el agua se exprime un poquito en la cabecita del niño y se le dice yo te bautizo en el nombre del padre se le exprime un poquito nuevamente y del hijo se toca con la gasa el agua calientita y tercero y del Espíritu Santo yo te voy a decir el nombre del padre y del hijo y del Espíritu Santo y ya si en ese momento esta persona que no es ni cristiano ni nada con eso concluyó ahí queda bautizado el niño si es una enfermera que tiene una formación más o menos católica o un familiar claro que hay que empezar en el nombre del padre del hijo y del Espíritu Santo rezar se recomienda si hay tiempo se puede rezar el credo en el cual va a ser bautizado este niño se hacen unas renuncias al Satanás al mal al pecado y se recuerda la intención que tiene la iglesia al bautizar este niño y entonces se le aplica lo que decía la fórmula José si sí te tiene el nombre entonces se dice el nombre del niño el que quieren ponerle sus padres y se dicen las palabras al terminar puede rezarse un padre nuestro de acción de gracias por aquel bautismo este y terminando el padre nuestro simplemente se persignan en el nombre del padre del hijo y del Espíritu Santo amén y con eso basta con eso está bien en la realización la celebración breve en peligro de muerte por ser un caso urgentísimo porque se trata de peligro de muerte dice y si muere el niño sin bautizar y si muere el niño sin bautizar ¿qué pasa? sí en estos días me sucedió un caso ¿verdad? donde me hablaban a mí ya de un niño que no sé se supone que tendría algunas horas ya de fallecido dio mucho pesar estaban muy tristes los papás y me decían de bautizarlo claro ya tenía horas entonces pues no no se le podía ya bautizar el bautismo siempre se aplica sobre personas vivas por eso si el niño está muriendo o acaba de morir hace unos momentos es decir sus signos vitales ya no en este momento empiezan ya a no sentirse es por eso que les decía que la enfermera misma puede bautizarlo en ese momento porque está muriendo porque está en ese momento el alma por decir ya separándose del cuerpo es cuando todavía podemos bautizarlo son instantes minutos digamos en cuanto está perdiéndose los signos vitales ya cuando se han perdido los signos vitales damos un tiempo más o menos razonable en el que se considera que ya prácticamente o sea clínicamente o se puede considerar ya fallecido el niño ya no se debe bautizar ya es este ha fallecido y se aplicará más bien alguna oración una oración verdad incluso la iglesia recomienda mucho la oración por los papás por los dolientes una bendición para ellos una oración para que Dios los consuele por tanto si ya no se pudo bautizar el niño ¿qué pasa? ya el catecismo de la iglesia nos enseña que por el deseo que sus padres tenían de bautizarlo o también por su fe por el amor que le tienen a Dios aunque no queda bautizado o sea porque no fue bautizado realmente sin embargo la iglesia los encomienda o los recomienda a la misericordia divina creemos por tanto ya no se sostiene aquello de limbo que un niño se va a limbo ese lugar que se decía que no tiene ni pena ni gloria ya la iglesia no tiene argumentos o no considera que sea sostenible esa doctrina ni bíblicamente ni de otra forma verdad entonces por eso ya no se sostiene esa doctrina de limbo y más bien la iglesia considera que un niño sin bautizo pero sus padres deseaban bautizarlo y sin culpa de ellos no se pudo ni sin culpa de nadie no se le pudo bautizar por ejemplo también el caso de que mueren en el vientre ya cuando creo que este es el caso que les comentaba pues ya el niño nace prácticamente fallecido y por cierto casos mucho muy peligrosos para las mujeres verdad entonces pues murió sin bautismo sin embargo sus padres que tienen el grandísimo deseo de bautizarlos eso alcanza la misericordia divina por eso consideramos nosotros que Dios si los recibe en el cielo por las oraciones por los méritos de los santos por las por las indudablemente el sacrificio de nuestro señor jesucristo por su redención esos niños que seguramente hubieran sido bautizados pues por alguna circunstancia no pudieron serlo verdad entonces esta es la respuesta que les doy verdad gracias por la pregunta a partir de qué edad en un niño un niño necesita la preparación para el bautismo a partir de qué edad enseguida damos la respuesta a esta pregunta hacemos hacemos una pausa y continuamos con más de vida sacramentos y sociedad durante más de 15 años Gaudium ha dado a sus lectores información oportuna de la fe y de la actualidad sabemos lo importante que es estar bien informado es por eso que ahora podrás encontrar tu semanario Gaudium en tu puesto de revista más cercano y en su versión digital en gaudium.codipacleon.org nuestro trabajo es formar e informar Semanario Gaudium el periódico del arquidiócesis de León escúchanos e identifícate con nosotros hablamos de ti todos los miércoles 10 de la mañana conducido por Tere Vergés solo aquí por Radio Cristo Rey la radio católica de León escúchanos e identifícate sacramentos y sociedad ya regresó aquí estamos decíamos la pregunta a partir de qué edad un niño necesita preparación para el bautismo efectivamente el niño que ha cumplido ya los 7 años que ya se considera con uso de razón suficiente es el momento en el que si ya tiene esta edad hay que prepararlo hay que prepararlo para el bautismo con una preparación conveniente a su edad a la percepción que tiene él y la capacidad de percibir y de asimilar los misterios divinos es una edad pues muy como ya les comentaba en otra ocasión muy comprometida en relación con los procesos catequísticos si este niño ingresa a esta edad al catecismo y se dice no está bautizado conviene no bautizarlo inmediatamente sino darle una preparación porque ya tiene uso suficiente de razón y esta preparación podríamos decir la que más recomiende la iglesia pues es como si fuera para recibir la primera comunión dado que tiene ya 7 años no está en peligro de muerte entonces hay que preparar lo suficientemente como si fuera a recibir la primera comunión mínimo por lo menos un año solamente que cayera en peligro de muerte pues entonces sí verdad pero razonablemente es un año de preparación para recibir su bautismo la otra recomendación que ya les hacía la otra vez es que este niño si bien ya podría recibir la confirmación y la eucaristía como es un niño que está en proceso de formación igual que sus compañeritos que por ejemplo lo van a recibir la confirmación hasta los 8 y luego la primera comunión hasta los 9 sería más bien conveniente y esto lo digo yo pues más o menos a criterio personal es que más bien lo sometamos a ese proceso el bautismo si es debe ser cuanto antes pero como ya tiene el uso de razón el uso de razón conviene mejor prepararlo durante un año un año es muy razonable y una vez que ya reciba su bautismo entonces continúa el proceso para recibir su confirmación junto con sus demás compañeritos y después su primera comunión ya les comentaba yo que en cambio cuando son jovencitos ya de a veces de 14 de 15 años conviene así prepararlos de una vez para que reciban los tres sacramentos porque ya pasar ya rebasaron la edad incluso para la primera comunión no conviene que se estén tardando tanto bien entonces esta es la respuesta que daríamos en cambio un niño que tenga seis años conviene inmediatamente o sea bajo lo más que se pueda sí instruirle de alguna manera pero bautizarlo se puede bautizar un niño de seis años entre seis y siete años puede bautizarse y quienes van a tener el compromiso más bien son los papás todavía es un niño chico no tiene uso suficiente de razón se considera que no lo tiene y por lo tanto no tendríamos un tanto así la obligación de prepararlo ya el criterio de los párrocos o incluso de los niños papás puede aconsejar que sí se le prepare si acaba de cumplir los seis bueno de todas maneras conviene que sí se le prepare de alguna manera porque ya tiene un cierto uso de razón conviene bueno muchas gracias por las preguntas y ojalá que nos sigan sigan participando muchas gracias continuamos con aquello del nombre el nombre pues decíamos que no sea ajeno al sentir cristiano hay nombres que sí son muy ajenos yo daba el nombre pues de un fundador de una religión que son bastante respetables por supuesto verdad personas sabias que han significado mucho bien para muchas personas pero es un nombre ajeno a el sentir cristiano qué nombre sería todavía incluso hasta contrario bueno pues son los nombres de animales los nombres que incluso implican hasta una burla pues es todo eso hay que evitarlo a veces a nivel del gobierno se evitan nombres ahorita últimamente se ha puesto mucho un óbice a nombres que implican bullying un niño que se le nombra de una forma que luego sus compañeritos se van a burlar de él entonces se insta mucho a los padres ya a nivel de los derechos humanos que tengan cuidado de no poner nombres que se presten para la burla de los compañeros ya eso es pues una recomendación que el gobierno le hace a los papás a nivel del registro civil pero si se evita lo más que se pueda por parte de nosotros en la iglesia poner nombres que incluso sean contrarios se me ocurre sería totalmente repugnante ponerle un niño el nombre por ejemplo de un sinónimo o un que representara un espíritu maligno o alguna cosa por el estilo pues es algo contrario hay personas que les gustan a veces tienen afición aunque no sean verdaderamente satánicos o eso pero les gustan a veces poner nombres así sea por el rock por algunas prácticas que tienen que a veces muy respetable para ellos no tienen nada de malo sin embargo ya ponerle nombre a una persona de algo que está relacionado con satanás o con alguna práctica incluso contraria a los valores pues no conviene poner esos nombres es mucho muy recomendable por parte de la iglesia e incluso pues en las notarías las notarias el párroco estamos muy bien al pendiente de que cuando alguien llegue con un nombre de ese tipo o nombres raros pues no lo vamos no lo aceptaríamos porque la ley de la iglesia así nos lo señala y pues el papá o la mamá tendrán que cambiar aquí el problema viene cuando ya traen el niño con el registro y el registro civil si les permitió un nombre que de acuerdo a nuestra fe no va no es acorde pues pues ahí pues son cuestiones que a veces hay que discutir con el vicario general que a nombre del obispo tomará una decisión ¿verdad? si se va a poner aquel nombre a veces ha surgido la pregunta sobre el nombre de Cristo no pues que bonito nombre pues Cristo pero nuestra costumbre cristiana católica generalmente es de tantísimo respeto este nombre que no nos atrevemos a ponerle a alguien ese nombre esta persona se llama Cristo Ramírez ay 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 pues es que ese nombre es más bien como muy exclusivo de Cristo en cambio si le ponemos Jesús le ponemos Salvador le ponemos algunos otros nombres pues que no pero como que el nombre de Cristo no lo utilizamos tampoco Redentor por ejemplo entonces a veces son nombres muy muy profundamente exclusivos de Cristo bueno entonces dejo esto es un tema sin duda muy amplio pero creo que lo que hemos explicado y lo dice el código me parece que es suficiente verdad más tener cuidado de que no sean nombres que vayan contra la fe católica contrarios a las virtudes contrarios a pues no lo sé a los valores incluso humanos pero cuando son cosas que van acordes con los valores humanos etcétera pues pueden ponerse esos nombres nos preguntamos también en qué día conviene hacer la celebración del bautismo qué día hay que celebrar el bautismo y el código nos dice se recomienda mucho que sea en domingo porque el domingo es el día de la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado y el bautismo proclama eso proclama la victoria se aplica al niño el paso de la muerte a la vida que es la remembranza y la celebración concreta de la victoria de Cristo que sucedió en el domingo de resurrección entonces así el domingo es por excelencia el día de la victoria de Cristo y qué mejor que se bauticen en domingo lo mismo si se trata de la vigilia pascual la vigilia pascual es el momento más mucho más recomendable que en esa noche de la vigilia pascual en la semana santa se realizaran los bautismos entonces es el día recomendable pero dice la ley de la iglesia que puede ser cualquier día cualquier día siempre y cuando y a los horarios y a la disponibilidad de los sacerdotes y también como ya decíamos que lo pidan oportunamente los padres así por eso hablaríamos hay personas que tienen sábado y domingo bueno sábado trabajan domingo también por alguna necesidad no pueden estar un chofer de camión pues no no puede estar en el bautismo de sus hijos o alguna cosa por el estilo a veces hasta un futbolista porque salen porque todo el día están por allá pero ya tiene a su hijo y nunca tiene tiempo en domingo entonces así se busca otro día ni en sábado se puede porque desde el sábado también se van se busca un día entre semana para que se les puedan dar el bautismo esto en acuerdo con el párroco condescendientemente comprendiendo que tendría que ser un bautismo en horario especial pero también como decía pues puede ser cualquier otro día a lo mejor en esa parroquia en las comunidades muy muy lejanas donde la gente no puede venir los domingos o sábados los domingos a la parroquia a la cabecera pues tengo la costumbre de que más bien los bautizo en otro día allá en aquel rancho en aquellos ranchos los lunes o los martes o algún otro día verdad no es tampoco no es prohibido que se realicen en cualquier otro día en qué lugar debe bueno esto también sobre lo que decía del día de todas maneras está mandado por el código que el bautismo se realice cuanto antes cuanto antes no me refiero yo al peligro de muerte pero si dice las primeras semanas después de nacido el niño debe ser y es obligatorio es obligatorio que sea las primeras semanas después del nacimiento entonces no estamos hablando ni de dos meses o tres meses sino las primeras semanas las primeras semanas después del nacimiento ya después en la práctica pues hay personas que se sienten mal la mamá no se ha compuesto o se van vamos un poquito aplazando por su salud pero en general las personas pudiendo ya y estar presentes al bautismo debe ser dice las primeras semanas es decir cuanto antes cuanto antes debe de realizarse el bautismo precisamente por por tratarse de no vaya a caer en peligro de muerte este niño y entonces vaya a haber algún algún problema verdad entonces debe de administrarse por eso cuanto antes sea posible cuanto antes y sea posible debe de realizarse bien entonces decíamos luego nos preguntamos en qué lugar es el lugar propio del bautismo el lugar propio del bautismo es la iglesia la iglesia cualquier iglesia bendecida consagrada es el lugar del bautismo es preferente para los fieles que se bauticen en la iglesia parroquial la iglesia de su parroquia ahí donde está la pila bautismal ahí hay que bautizar a los niños sin embargo la ley permite que se puedan bautizar en otras iglesias en otras iglesias o templos donde la misma conveniencia pastoral aconseja al párroco como ya les decía hace unos momentos cuando se trata de rancherías muy lejanas pero tienen su capilla igual es en otra iglesia no es la iglesia parroquial pero por la lejanía los bautizos se tendrán en aquella otra iglesia en otras palabras pues no deben realizarse los bautizos por ejemplo en un cuarto o en una casa o algo así debe ser en una iglesia consagrada bueno por eso si es otra es la iglesia parroquial del niño de los papás perdón de los papás del niño o la iglesia parroquial del adulto pero puede ser otra iglesia enseguida volvemos para continuar con este tema hacemos una hacemos una pausa y continuamos con más de vida sacramentos y sociedad en la comisión diocesana para la pastoral de la comunicación tenemos medios masivos donde puedes dar a conocer tus productos y servicios en el semanario Gaudium te ofrecemos anuncios public reportajes y entrevistas en un medio impreso y digital por lo que podemos llegar a miles de personas en Radio Cristo Rey a través de Facebook YouTube y nuestra página web de radio transmitimos tus anuncios comerciales entrevistas eventos en vivo y public reportajes somos un equipo profesional dedicado a la comunicación del diario acontecer en la diócesis de León que comprende nueve municipios del estado estamos para servirte si corremos por la vida porque no correr una cuadra saltar murales volarse la barda y mover los pies chutar y bailar luchar por ser los mejores y levantar la copa eso es dos en el área escúchanos todos los viernes en punto de las dos de la tarde solo aquí por Radio Cristo Rey la radio católica de León ya regresamos con más de vida sacramentos y sociedad bien aquí estamos decíamos verdad acerca de el lugar propio para bautizar y decíamos bueno pues la iglesia parroquial de los papás o la iglesia parroquial del adulto cuando se bautiza adulto pero puede ser en cualquier otra iglesia con muchas veces con el permiso aquí en nuestra diócesis tenemos la necesidad del permiso esto también hay que decirlo si nosotros vivimos en un territorio parroquial entonces nuestro pastor propio que es el párroco es el que tiene la obligación de bautizarnos a nosotros bautizar a los niños de este territorio parroquial por eso se nombró párroco y párroco quiere decir que están todos los fieles de ese territorio están a su cuidado él es el encargado de velar porque los niños que nacen en ese territorio cuyos padres viven ahí tienen su casa habitación sean bautizados de modo entonces que por eso su información pastoral en la notaría y a través de los laicos encargados una información oportuna para que todos los fieles del territorio conozcan que ahí hay bautizos los horarios de los bautizos y la forma de prepararse o de confeccionarse y disponirse para esta obligación pastoral entonces por eso ahí es importante lo que comentábamos ahorita de que tratándose de la misma de la parroquia de los papás cuando tienen la intención de bautizarlos en otro lugar en otra iglesia que no es la parroquial de ellos es cuando en la práctica que tenemos nosotros es pedir el permiso al párroco o sea se va con el párroco propio para que dé un permiso de que se puedan bautizar en otra parroquia yo soy de la parroquia de San Miguel y entonces mi hijo quiero bautizarlo en la parroquia del Sagrario cuando voy a la parroquia del Sagrario y me ponen los requisitos para bautizar me van a decir se necesita permiso de su parroquia de donde usted es o donde usted vive tiene que ir allá para pedir un documento donde diga que da permiso de que se bautice en el Sagrario entonces a veces hay personas que se molestan por esto porque pues dicen hombre que de trámites nos ponen ah que de como dicen que de trabas nos ponen pero bueno esto obedece a lo que voy a decir en momentos es a esa obligación que tiene el párroco de atender a sus fieles o sea si yo como párroco todas estas personas no me pertenecen ciertamente no son mías pero son fieles que están bajo mi cuidado yo tengo la responsabilidad de que no haya un solo niño que deje de bautizarse en mi parroquia o sea en el territorio que a mí me encomendaron si este niño los papás piensan bautizarlo en otro lado es una cortesía que aquel párroco que al que le solicitan el matrimonio que no es el de su parroquia sino soy yo es una cortesía y es una condescendencia que yo que tengo la obligación sobre esos niños o el derecho de atención a esos niños se me consulte si estoy de acuerdo que sea bautizado en otro lugar esto entonces es lo que a veces obedece a que tengan que pedir permiso porque el párroco finalmente dice como nombre que lo bauticen en otro lado no pasa nada no hay problema entonces ya es un acto como de considerar y tener muy presente el derecho que tiene ese párroco repito y hay que decirlo no tanto de los dineros se me van y pues ya no me dan dinero a mí ya no me van a pagar a mí y ese dinerito se me va a ir verdad o sea no es ese el criterio no es si no es yo tengo obligación sobre esos niños o sobre ese niño y me gustaría que por lo menos me consultaran si estoy de acuerdo o si no tengo algún inconveniente ¿cuál inconveniente puede suceder? pues a veces a lo mejor el párroco tiene un plan pastoral en el que él quiere atender mucho mejor a los niños que nazcan en ese territorio que es un poco lejano de la parroquia pero también los demás territorios y está organizando las cosas de tal manera que sus celebraciones tengan ciertas características por ejemplo hay otras cosas a veces el párroco tiene ciertas exigencias a sus fieles entonces ya cuando un niño se va a bautizar en otra parroquia entonces ya esos papás o padrinos se van a excluir de los requisitos que él les está poniendo entonces a veces podemos haber párrocos un poco exigentes con muchas con algunas cosas pero que a lo mejor nuestras exigencias son buenas son convenientes ahí depende mucho sin embargo pues somos recomendados generalmente nosotros a que tengamos cuidado de no aparecer tampoco tan tan este son mis fieles y yo no les doy el permiso verdad no se van a someter a mis normas entonces este pues por eso no les doy permiso sino somos muy recomendados a nosotros los párrocos de que tengamos cuidado en ese sentido no ser tampoco tan intransigentes y por tanto pues permitir que haya esa movilidad y de acuerdo también a la misma fe de la gente hay parroquias que les gustan más o templos o la devoción de San Francisco pues quiero bautizarlo allá en San Francisco o sea hay devociones de la gente que hay que respetar por eso es bajo una causa justa razonable se puede permitir que el niño que es obligación de este párroco dé permiso de que se bautice en otro lugar es la causa o la razón que yo ahorita invoco para aquello que mucha gente si a veces se pregunta pero porque tenemos que pedir permiso verdad bueno entonces esto es para concluir el tema quiero nada más mencionar que en cuanto al lugar al lugar del bautismo no es posible no se debe de realizar en casas particulares a veces habrá personas que quieren que su bautismo se realice en la granja en el salón de fiestas en la granja de sus padres y le piden al padre que vaya a bautizar allá ahí está es grave la causa por la cual debe de ser en una iglesia parroquial o en una iglesia consagrada porque se trata de un sacramento un sacramento algo sagrado y sobre todo y esto no lo dije al principio es la iglesia madre que tiene su sede en esta iglesia parroquial donde se prefiere que se haga el bautismo la iglesia madre que engendra a sus hijos entonces por eso es un lugar consagrado un lugar sede que representa por decir la casa de la familia que es la iglesia de todo ese territorio parroquial y de ahí nacen los hijos ahí son engendrados en la pila bautismal parroquial si es otra iglesia igual pues tiene un sentido muy apropiado porque se trata de un lugar consagrado pero ya una casa particular una granja un salón de los papás o de los abuelitos aunque es sede de la familia y también es una iglesia doméstica digamos que la iglesia no lo considera tanto así porque si bien la familia es una iglesia doméstica el signo más concreto propio de la iglesia ministerial con sus ministros y donde está la cabeza la cabeza o pastor propio es la sede parroquial la iglesia consagrada y así por eso no se permiten en casas particulares ni tampoco en hospitales hospitales aquí nos referimos a que ahí haya una pequeña capilla donde haya bautizos pues no 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 se permite porque repito la sede parroquial la cabecera donde surgen y nacen los hijos es la iglesia parroquial donde está la pastoral aunque haya capillas en los hospitales no es conveniente que ahí se erijan como iglesia como iglesia bautismal o para bautizar en cambio si se puede bautizar en los hospitales como decía pues porque se trata de peligro de muerte cuando los niños están en peligro de muerte se les bautizará bajo esa circunstancia pero no dentro del hospital habrá por decir de ordinario bautizos no es lo que la iglesia no es lo que la iglesia establece o es lo que la iglesia establece que ahí no se realiza bueno quiero agradecer a todos su atención muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión en este su programa y bueno la próxima vez estaremos tratando acerca del ministro del bautismo un poco más acerca también de aquellos que van a ser bautizados e incluso de los padrinos a todos muchas gracias aquí termina este tu programa vida sacramentos y sociedad te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radiocristorey.org hasta la próxima